He cerrado las puertas, he tapeado las ventanas He apagado las luces y no sirve de nada Saber que estás ahí fuera, sola y en silencio Me llena de angustia y de sufrimiento A la luz de la luna, en las noches heladas Tan pálida y frágil como de porcelana Ligera como la niebla, se podría pensar Que en cualquier momento te puedas disipar Serás mi chica Serás mi chica Serás mi chica He cruzado el umbral Con quien te tengo delante Cuanto llevaba soñando con este instante Y aunque estés ya perdida No puedo verte así Voy a llevarte conmigo Muy lejos de aquí No intento controlarte Quiero calmar tu ansiedad Pero estoy confundido y me cuesta pensar Primero pruebas un poco Y cada vez tienes más Vas a llegar hasta el hueso y no puedes parar Chicas zumbi, chicas zumbi, mi amor 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 Chica zombie, chica zombie de amor Chica zombie, chica zombie de amor Chica zombie Chica zombie Chica zombie